Bienvenidos a otro video de reviews de Transformers. En esta ocasión tenemos a Lockdown de Revenge of the Fallen. Para los que tengan dudas, este no es un personaje que haya salido en ningún momento en la película de Revenge of the Fallen. Es un personaje que fue creado originalmente para la serie de Transformers Animated. Él tuvo su debut, me parece, un año antes de que saliera la película de Revenge of the Fallen como tal. Pero fue muy popular, sobre todo porque en la serie de Animated era interpretado por Lance Henriksen, que es un actor norteamericano muy famoso, sobre todo en cuestiones de ciencia ficción y demás. Y se aventó un papelazo, la verdad. El punto es que el personaje pegó mucho, tanto que lo importaron a la línea de Revenge of the Fallen. Lo único que aparecían que tuvo en pantalla, por decirlo de algún modo, fue en el videojuego. No recuerdo para qué plataforma, pero hay un videojuego de Revenge of the Fallen donde sale Lockdown, justamente cazando a Ratchet, igual que lo hacía en Animated. Igual que lo hizo en Age of Extinction, en la era de la extinción. Nada más que este personaje no es el mismo que sale en esa película, en Age of Extinction. Son dos personajes completamente diferentes. El de la cuarta película sí es como canon. Este no lo es, este nada más es una referencia. Pero bueno, aquí lo tenemos. Como ven, es una figura tamaño Deluxe. Un auto deportivo con un montón de picos. Aquí este hueco lo tiene porque debía de traer una pieza que es como el intake del motor, que se convertía en este rayo de impulsos electromagnéticos que se supone que le había robado a Ratchet. Pero esta figura no la adquirí nueva, la adquirí de segunda mano. Hace ya algunos años, hace como 5 años por lo menos, yo creo que estamos en 5 o 6 años. Tiene que adquirir esta figura de segunda mano y estaba en un estado lamentable. Tiene algunas piezas rotas, especialmente por ejemplo este. Aquí debía llevar un peg, un poste que conecte con ese agujero, pero pues ya venía roto, como pueden ver ahí. Ya venía roto, también por acá arriba hay una tab que también venía rota. Viene pegada, bueno yo imagino que como con cola loca o resistol o algo así. Así ya venía y así ha estado, así ha aguantado el juguete porque lo he manejado con mucho, mucho cuidado. Este juguete también, al igual que el juguete de Lockdown original de Animated, es notable por el cambio casi drástico de tamaño que sufre al transformarse. Como les decía, es una figura de clase deluxe o de lujo. El tamaño pues corresponde muy bien a una figura de esta clase de esa época. De hecho me parece que Lockdown es un poco pequeño incluso. Por ejemplo aquí tenemos, para compararlo, otra figura de lujo, un poco más reciente. Este es Hot Rod de Titans Return. Esta es una figura de hace un par de años. Bueno, como ven es bastante comparable a una figura de lujo actual. Obviamente esta es un poco más larga. Es marginalmente más largo que este Hot Rod. Bueno, ahí lo tienen, ven que es un poquito más largo, más que nada por estas púas, pero es incluso un poquito más estrecho como pueden ver, ¿no? Pero sí, o sea, en cuanto a modo vehículo es bastante comparable a una figura de ese tipo. En cuanto a funciones, pues es un carro, ¿no? Y rueda. Y eso es todo. Obviamente esta pieza de zafa y por eso el dueño original la perdió y ya no la tenía o que no me la vendió. Y así. Como les decía, obviamente la figura ya tiene muchos detalles en cuanto a la pintura. Podemos ver que aquí tiene varias marcas donde la pintura ya se empezó a desvanecer. Acá también, en estas púas, sobre todo en todas las púas, ¿no? Vemos también que en los neumáticos y en algunas secciones tiene polvo que ya nunca salió. O sea, manchas no sé de qué sean, que incluso con agua no salieron. Por debajo, pues ahí tenemos... O sea, como el chasis de un carro se vería casi convincente si no fuera por este gancho. Que tiene ahí y por la mano de robot. También la cabeza de robot se asoma un poco ahí, pero realmente no es muy obvio, salvo que la estés buscando. Y además está un poco chueca. Si tienen el cuidado de ponerla perfectamente derecha, es casi... O sea, casi no se nota para nada realmente. Y pues sí, eso es realmente todo lo que hace. Bastante buen detalle que tiene este vehículo. Especialmente, bueno, para ser un vehículo completamente ficticio. Y hecho únicamente para este vehículo. Para esta figura, perdón. Pues está bastante bien. Obviamente basado en la figura original de Lockdown, de Animated. Tiene como que un montón de picos y púas y cosas agregadas ahí. Porque es super evil. Porque es un Decepticon. Y los Decepticos son malvados. Y tienen púas y escuchan heavy metal. Que es la mejor música del mundo. Pero bueno, entonces vamos a transformarlo. Vamos a... Ya que no hace nada más. Vamos a transformarlo. Esto lo voy a hacer con mucho cuidado. Porque como les decía, hay partes que ya están rotas y pegadas como por milagro y cosas así. Entonces vamos a proceder con harto cuidado. Vamos a aprovechar una de esas partes rotas y empezar de este lado. Vamos a sacar esta sección. De ahí también esta de este lado. Obviamente esta va a costar un poco más de trabajo. Porque esa sí está conectada mediante el poste que debía tener. Las sacamos de acá atrás. Hay que sacar primero esta sección completa. Y eso nos va a dejar el spoiler con el bombero de atrás. O la defensa de atrás. Subirlo. Y eso libera esta sección de acá. Como pueden ver. Es bastante complicada esta transformación. Para el tamaño tan pequeño que tiene esta figura en modo de auto. Estas ruedas hay que hacerlas para abajo. Y eso nos va a dejar sacar esta sección completa. En ambos lados. Y a pesar de que son los brazos. Cada brazo se transforma de una forma diferente. Simplemente. Entonces. Pues sí. Hacemos lo mismo de este lado. Y ya que tenemos eso. Básicamente nada más. Todo esto hay que desdoblarlo. Y. Como ven. Esto está empezando a salirse de control. A salirse de la toma incluso. Vamos a subir. Dicha toma. Para poder seguir trabajando. Focus como personas civilizadas. Ok. Y. Bueno. Tenemos eso. Ahora vamos a. Aprovechar que esto está. Aquí libre. Para transformar los brazos. Este es el más sencillo. Nada más hay que. Safar eso de ahí. Así. Y. Pues básicamente nada más. Ponerlo así. Y ya. Ahí queda el brazo. Con esta sección colocando por detrás. Este es un poco más complicado. Hay que. Esta pieza. Subirla así. Queda de esa forma. Esta sección. Está pegada con un resorte. Entonces hay que. Separarla un poco. Y darle la vuelta. Nada más que separar al otro lado. Y así queda. Esto libera la articulación. Del codo. Y esta parte del gancho. Hay que. Bueno no safarlo. Sino hacerlo por abajo. Y luego. Así. Y como ven. Ese como pistón. Parece como que. Entra ahí. Tiene un como punto. En el que. Como que se asegura. Y queda ya. Este brazo también. Transformado. Esta pieza de acá atrás. La verdad. Yo siento que estorba un poco. Pero esa es la posición. En la que menos estorba. La verdad. Esta parte. Hay que safarla de ahí. Yo la hago con mucho cuidado. Porque esa es la parte que les digo. Que está como. Pegada ahí. Con un. Una plasta de. Resistor de algún tipo. De pegamento de algún tipo. Y hay que meterla nuevamente. En. El pecho. Ahí. Y ahí está la cabeza. Vamos a ir. Para arriba. Si quieren. Las piernas. Hay que separarlas. Esta transformación. Es bastante sencilla. Pero me agrada bastante. Porque. Ya que la separaron. Tiene. Esta pieza. Es como un riel. En el que corre un pin. Se desliza. Y. Pum. Hay que separar. El pie como tal. Y doblarlo. Lo mismo aquí. Del otro lado. Así. Y lo doblamos. Y la pierna. Tiene esta como articulación doble. Para que le puedan. Así dar. Esas como. Patitas de pollo. Que tienen muchos de los. Transformes de las películas. Las ruedas. Hay que volverlas. A colapsar. Junto a los. Muslos. Y. Ahí tienen. A lockdown. En modo. De robot. Y como ven. Crece bastante. Lo suficiente. Para no caber. Nuevamente. En la toma. Ok. Vamos a subir. Nuevamente. La cámara. Y ahí está. Esta compita. Eso. Ahí está. Lockdown. En modo robot. Eh. Y pues sí. Como ven. Creció bastante. Y es. Eh. Pues. Es algo completamente diferente. O sea. El modo de. Auto. Bueno. En mi opinión. Modo de. El modo vehículo. De ninguna manera. Te. Preparo. Te avisa. Que este va a terminar siendo el modo de. De robot. Sobre todo. Porque no ocurre. Lo que con muchos otros. Eh. Modos de vehículo. De las películas. Especialmente los. Carros automóviles. Es que. El 80% de la carrocería. Termina montonada. En la espalda del robot. Como una mochila. Aquí. Eso es bastante limpio. La verdad. O sea. Si tenemos algunos paneles. Este. En la espalda. Y colgando de los. Brazos. Pero. Es. Realmente mínimo. ¿No? O sea. Está. El. El kibu. Pues. Está bastante bien. Manejado. En esta. Figura. Y eso se nota bien. En la articulación. Tenemos. En la cabeza. Es. Una locura esto. O sea. Puede ver hacia abajo. Y más hacia abajo todavía. Y puede ver. Hacia arriba. Así. O sea. Como que. Un montón. Puede. El cuello. Se puede encoger. Porque tiene ese. Ball joint. Ahí en medio. Ese. Ese. Entonces. Pueden. En el cuello. Darle una. Como que más así. Jorobado. O extenderlo completamente. Puede ver hacia los lados. Bastante bien. Puede voltearse. Por completo. Si. Quieren hacerle eso. Por alguna razón. O sea. En contra de articulación. No le piden nada a nadie. Pueden hacer eso también. Por lo que sea. Que quieran hacerlo. Y así pues. Entonces. Bastante bien articulado de ahí. Los hombros. Se mueven 360 grados. Están en un ball joint. Estos ball joints. Por cierto. Son muy delicados. Entonces. Tengan. Mucho cuidado con ellos. Durante la transformación. Porque se estafan. Con mucha facilidad. Puede también. Bueno. Subir. Tanto así. Hasta que esta. Pues. Kibu. Esta parte de la carrocería. Choca con su. Clavícula. También el plazo puede bajar. O sea. Pueden. Ponerlo así. O así. Como ustedes. Prefieran. El codón. Tiene un ball joint. Entonces. Tiene. Pues si. 90 grados. De pliegue. En el hombro. Como es un ball joint. Se puede mover de lado a lado. Como si fuera. Una rotación de antebrazo. La muñeca. Tiene nada más. Esta. Este doblez. Esta bisagra. Para la transformación. Más que nada. Y la mano. Es una sola pieza. De. Plástico. Tipo caucho. Plástico suave. Entonces. No tiene realmente. Como que mucha. Articulación útil. Pero. Pues ahí está. Del otro brazo. Igual. Hombre. 360 grados. Puede subir. Puede. Puede bajar. Como quieran. Este. El codo. También. Dobla. Este si dobla. Menos de 90 grados. Porque esta. Estructura del pistón. Pues ahí estuvo un poco. Pero también se puede mover. De lado. A lado. El. Gancho este. Puede mover. En esas direcciones. Tiene también. Esta. Sería una articulación. Como de muñeca. Supongo. Y tiene ahí. Ese como pistón. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más tienes tú? Las piernas. Bueno. Tiene ese. Up crunch. Ahí puede. Bueno. No un up crunch. Sino un. Articulación en el abdomen. Pues. Este. Nada. En la cintura. Pues. O sea. No voltea de lado a lado. En las piernas. Puede. Patear. Uff. Sápenme. Ahí está ya. Puede. Patear. Hacia adelante. Eh. Hasta ahí. Puede. Patear. Hasta atrás. Hasta ahí. O sea. Ese rango está. Limitado. Por la forma que tiene. La. Cadera. Más que nada. Puede sacar la pierna. Bastante. No puede hacer así. Como un split completo. Pero si puede. De este lado. Del otro lado. Eh. Pues la verdad. No. Porque esta. Pieza de aquí. Lo que era el. La defensa trasera. Pues. La estorba. Entonces. Eso lo tiene. Bastante más. Limitado. De ese lado. Tiene esta. Articulación. Doble. Pueden usarla también. Para que. Patear un montón. Para atrás. E incluso. Doblar hacia adelante. Si. Lo gustan. Por alguna razón. Eh. Y pues. Tiene también. De lado a lado. Aquí. En los. Tobillos. Aunque está demasiado alto. Esa. Articulación. Esa. Ese giro. Pero pues. Ahí está. Y. Los pies. Pueden hacerse. Hacia abajo. Y hacia arriba. Pues no. Porque se limita. Con la. Espinilla. Y ahí está. Lockdown. Modo de robot. Como ven. Es bastante. Alto. Nuevamente. Y ahí está. Como que lo más centrado. Posible. Bueno. Si quieren. Lo podemos comparar. Con una. Figura. Clase de lujo. Ok. Entonces aquí tenemos. Ah. Hot Rod. Detecta en return. También una figura. Clase de luxe. Y ahí ven la diferencia que hay realmente en tamaño entre las dos. O sea de ser dos autos más o menos del mismo tamaño. Lockdown se desdobla y se desenvuelve en este robot gigantesco que tenemos aquí a la derecha. Y esto es por ejemplo teniendo las las piernas dobladas pues si básicamente lo más posible en esas en esas articulaciones. Se puede si ustedes gustan y así es como yo lo tengo exhibido regularmente porque también así ocupa un poco menos de espacio en en la repisa. Y ahora pueden extender esas piernas todavía más y se hace todavía más alto y más ridículo esto. Vamos a hacerlo hacia atrás y vamos a volver a subir la cámara para que puedan verlo. Ahí está. Y pues sí. Entonces bastante bastante más alto que Hot Rod. E incluso vamos a quitar a Hot Rod y meter una figura Boya Edgar actual de clase viajero. Este es el Optimus Prime de Siege. Como ven Lockdown es bastante más alto que Optimus Prime de Siege. Y sí obviamente la Optimus Prime bueno está armado hasta los dientes en este momento. Y sí las figuras de Siege pues sí básicamente todos los tamaños arriba de Deluxe. O sea Boya Edgar y Leader Class sí sufrieron una disminución de tamaño pues. Pero bueno un Boya Edgar normal de cualquier línea anterior sigue siendo más chaparro que Lockdown. O sea es una figura bastante grande pues se extiende bastante al transformarlo. Ya vimos la articulación. Algo que me falló menciona me faltó perdón. Es que tiene bueno esta característica del Mecha Live se llamaba creo. Que bueno movía una pieza y algo más en su interior se movía. Regularmente eran como engranes algo así pero Lockdown es muy delgado en todas sus partes. Entonces aquí fue como que el único lugar donde se pudo integrar eso. Y pues bueno nada más esa como columna ahí. Ese detalle mecánico se mueve al girar la pierna de la rodilla hacia abajo. Entonces obviamente no tan complicado como algunos de los engranes y cosas que tenían. Otras de las figuras de la línea pero pues aún tiene un detalle bastante bien. Bastante recibido ¿no? Bastante bien aplicado. Como le decía aquí en este brazo en este agujero. ¿Sí se ve? Bueno no se ve aquí esto. Es un agujero. Ahí es donde iba introducido el cañón EMP. O de pulsos electromagnéticos. Yo no lo tengo. Pues no está ahí. Para ser una figura tan delicada, tan delgado pues. Pues sí me sorprende que haya sobrevivido todo el tiempo en el estado en el que estaba. Eso habla bastante bien de la calidad original de la figura ¿no? A final de cuentas. O sea está bien chido pues. Es lo que tengo que decir. Y esta figura para mí es importante porque. Si bien el Ravage del video anterior era como una curiosidad. Esta realmente fue la figura que reinició me interesa en Transformers. Y pues si realmente ya es todo. Tengo que dejar de fanboyar acerca de The Lockdown. Una excelente figura. Si pueden rastrearla esta o alguna de sus diferentes versiones y conseguirla. Yo realmente lo recomiendo mucho. Sobre todo si están en buen estado. Es una figura bastante entretenida. La transformación a pesar de que es como les decía complicada y medio confusa en partes. Ya que la Bominas es bastante entretenida. Y nos vemos en la próxima. Ya sale bye. Chau.